Una mujer tuvo que ser rescatada tras caer al cauce del río en Barrio de las Américas en Pérez Celedón. La mujer tuvo que ser rescatada tras caer al cauce del río. La mujer tuvo que ser rescatada tras caer al cauce del río. La mujer tuvo que ser rescatada tras caer al cauce del río. La mujer tuvo que ser rescatada tras caer al cauce del río.